En OMEN damos mucha importancia a estar cerca de los jugadores y la verdad es que Circuit of the Ormenta nos ayuda muchísimo a acercarnos a ellos, a escucharles, a saber lo que necesitan y también mejorar nosotros, entonces creo que es muy importante que estar al lado de ellos, escucharles y Circuit of the Ormenta eso, nos ayuda con toda la Phantom que tiene, con todos los eventos, el gran impacto que tiene y es algo que estamos buscando y que, bueno, desde el principio del proyecto, con ellos. Pues nosotros desde OMEN la verdad es que entendemos que el gaming no es solo tener el mejor producto o dispositivo para jugar, sino también vivir las experiencias, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que Circuit of the Ormenta compagina muy bien con los valores que tenemos en OMEN y muy contentos de poder seguir haciendo esas sinergias y poder acercarnos a los jugadores. La verdad es que la colaboración siempre ha sido un placer, desde el TenCity, como decía antes, nos hemos entendido muy bien, hemos entendido cuáles son las necesidades de los jugadores y hemos sabido crear esas experiencias con el torneo, las paradas, adaptarlas a los jugadores y poder seguir colaborando y la verdad es que una colaboración muy buena, vaya.